Hola Aries, bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que corresponde a las predicciones entre el lunes 11 hasta el domingo 17 de noviembre de 2019. Ya sabes que son predicciones generales. Esta va a ser una semana muy interesante con aspectos influyendo dentro de tu vida sentimental y la laboral, los cuales no debes desestimar en absoluto. Deberás escuchar opiniones ajenas en tu trabajo, aunque esto no implique estar de acuerdo con ellas. A lo largo de los días descubrirás que tu actitud receptiva aumentará tu experiencia y te pondrá en mejores condiciones para tomar decisiones más efectivas y resolutivas en el ámbito laboral. Por lo tanto, es una semana en la que pones de contexto tu talento. Hay una excelente noticia en ciernes, sobre todo del miércoles al domingo que viene, y aunque ahora no la recibas, prepárate mentalmente ya que en pocos días tendrás en tus manos desde un dinero esperado hasta una oportunidad anhelada. La deuda se pagará y el cheque llegará, por decirlo de algún modo simbólico. Las circunstancias están ahí, no las puedes cambiar, pero lo que sí que puedes cambiar es tu respuesta ante las mismas, tu actitud ante ellas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. Para el tema de la salud, tu salud está un poquitín revuelta en estos días debido a ciertos patrones de desorganización emocional interna en tu vida que te tienen con cierta ansiedad e inestabilidad. Soluciona primero esos asuntos y verás cómo mejoras muchísimo y te sientes revitalizado o revitalizada. Para el aspecto del trabajo hay buenas noticias relacionadas con el empleo, pues tendrás lo que has estado esperando y aunque no estés ganando todavía tu salario correspondiente, si es tu caso, ya estarás en el camino del éxito económico y muy poco a poco irás conquistando posiciones y escalando dentro de tu escala laboral. En cuanto al aspecto económico, recibes además un cambio sorprendente en estos días en tu vida económica asociados a la presencia de una persona procedente de un lugar lejano que se acerca a tu lado para proponerte un negocio muy positivo, el cual te permitirá salir muy pronto de todo tipo de dificultades. Toma nota ahora de los números de la suerte y la abundancia que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 1, el 22, que es un número cabalístico mágico, el 22, y el 39. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima suerte. Y por último, en el amor, una relación comenzará recientemente y promete muchísimo éxito y constancia. Si ya tienes pareja, se aplica exactamente lo mismo. No obstante, recuerda que muchas veces la gente se deslumbra por las primeras impresiones y lo que se llama amor a primera vista podría ser solamente una emoción momentánea, máxima en este periodo en el que los planetas andan un poquitín revueltos. De todas formas, el amor se impone y no olvides que el amor siempre gana. Si estás soltero o soltera, los próximos días serán la preparación para una revelación, una declaración o un compromiso serio que ya estaba a punto de suceder. Aprovecha y disfruta del presente. Sin más, te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube, seleccionando el botón rojo de suscribirse, activando el símbolo de la campanita y, súper importante, cuando se despliegue, seleccionar todas, porque así recibirás todos los días tu horóscopo totalmente gratis, tal y como se muestra en pantalla. Sin más, disfruta de tu excelente semana. Hasta la próxima, Arias.